Bienvenidos a las obras del Hospital Universitario de Toledo. Con un kilómetro de longitud y una superficie construida de 350.000 metros cuadrados, más de la mitad del casco histórico de Toledo, el proyecto se perfiló como el hospital más grande de España y de Europa. En este espacio cabrían 37 estadios de fútbol, lo que provoca que las distancias entre departamentos sean enormes. El trayecto desde Urgencias hacia una cama de hospitalización, que no sea la primera la que está pegando Urgencias, está próximo a los 600 metros, es más de medio kilómetro. En este complejo se situará la plaza más grande de Toledo con 7.500 metros cuadrados. Además, otro edificio tendrá 500 oficinas. La del gerente tiene 130 metros cuadrados y dispone de terraza propia. Podríamos decir que todo el personal del SESCAM, de los servicios centrales, podría ubicarse en este edificio de administración. El hospital se proyectó para contar con las mejores calidades, zócalos que no existen en el mercado y cuyo coste por unidad asciende a 43 euros. Inodoros, por valor de 600 euros cada uno, baños en mármol y estos azulejos portugueses que tienen un coste de 200 euros el metro cuadrado. Si tenemos en cuenta los 2.500 metros o más de 2.500 metros que se pretendían forrar con este azulejo, pues nos lleva a una inversión de cerca de medio millón de euros solo para el azulejo portugués. Esta es la calle hospitalaria, un eje de 290 metros de longitud y tres niveles de altura que separa la zona de consultas de la de las pruebas diagnósticas. Lo más llamativo en ella es este lucernario de 750.000 euros, cuyo coste por cada limpieza ascenderá a 5.500 euros. El diseño de esta calle es más parecido a un centro comercial que a lo que yo conozco de un hospital. Pero eso no es todo. En la zona de consultas habrá un muro de cristal de 7.000 metros y el edificio de laboratorios se ha proyectado con siete plantas de unos 2.000 metros cuadrados cada una. Una peculiaridad es que el edificio es redondo, pero las líneas de trabajo de producción de las máquinas de laboratorio son rectas. No hay máquinas que se acoplen en redondo. Con las premisas de este más todóntico proyecto, la Consejería de Sanidad Actual aún está pensando cómo reorganizar la obra sobre la base de lo ya construido, pero tratando de racionalizar los costes. Porque nuestra misión es atender la salud de la población, es atender y curar. Y aquí hay muchos gastos que nosotros entendemos que no curan. Con todo, algunos gastos serán ineludibles, especialmente los destinados a su mantenimiento.